Hola amigos, hoy nuestra cultura de occidente, siendo herederos del consumismo, la publicidad y la televisión, terminamos siendo víctimas del culto a la belleza extrema, dejando de lado las hermosas características del corazón, como la sabiduría, el perdón, el respeto o como decimos los jóvenes, la buena onda. En la Biblia, el libro de Job dice lo siguiente sobre los ancianos, en ellos está la sabiduría y en la largura de días está el entendimiento, por eso debemos valorar sus historias, sus consejos y sus reproches también. Y en Primera de Reyes 3.14 dice Dios, si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, entonces prolongaré tus días. Es decir, viviremos más años y de mejor manera. Si vamos a vivir muchos años más, debemos preocuparnos por las generaciones que vendrán, enseñándoles paciencia, prudencia y buena onda, pero por sobre todo, el mayor de los frutos del espíritu, el amor, con amor, todo lo podemos hacer. ¡Nos vemos amigos!